Comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y AIR, Alianza Internacional de Radio. ¿Qué tal? Aquí estamos en los contenidos. Bienvenidos. Desde el Valle del Cauca estamos emitiendo que vive al ritmo del Pacífico. Hay un proyecto de ley que ha causado muchísimo comentario, diría yo, hay un debate nacional, un proyecto que ha propuesto la representante de la Cámara, Clara Rojas, aquella persona que estuvo secuestrada por las FARC con la señora Betancourt, Ingrid Betancourt. La introducción es esta, es el proyecto de ley 065, por medio de la cual se establecen medidas de protección a las personas que se encuentren en situación de prostitución, víctimas de prosenetismo y trata de personas y se dictan otras disposiciones. Aquí dice que el objetivo de la ley es sancionar económicamente a las personas que pagan por sexo, generando mecanismos de protección y alternativas para las personas en situación de prostitución. Y luego vienen lo que se puede denominar multas según salario mínimo legal vigente. Estamos en contacto con el director de la Fundación Santa María, Pedro Julio, quien ha hecho un trabajo muy serio, concienzudo, con trabajadoras sexuales y trans también. Bien. Pedro Julio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es su opinión acerca de este proyecto de ley? ¿Cómo le va? Cordial saludo, Jairo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para las personas y las organizaciones que están trabajando el tema del trabajo sexual o la prostitución, como se quiera abordar, es altamente preocupante este proyecto de ley que presenta la senadora Clara Rojas, en tanto, digamosle, no consulta a las personas a las que directamente, en teoría y entre comillas, intenta beneficiar esta ley. Y, digamosle, eso significa que la no consulta también pasa por desconocer la capacidad de decisión frente a su posibilidad de vida a una elección sociolaboral que las compañeras o los compañeros, también para el caso de hombres que ejercen el trabajo sexual, puedan tener frente a ese oficio. Tiene una mirada infantilizadora, digamosle, sobreprotectora, pero que de primer momento podemos decir que no beneficia en absolutamente nada a las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Es una, digamosle, una propuesta de una politiquera que lo que intenta es mostrar un indicador de su gestión que sigue siendo muy frío, muy tibio, pero que en resumidas cuentas no va a beneficiar a nadie con el tema de intentar poner sanciones económicas a quienes asuman la demanda del comercio sexual, que tanto las mujeres, principalmente las mujeres de género y mujeres trans se están ofertando hoy en el comercio sexual. Creo que es desde su lugar de privilegios que esta señora hace esta propuesta de proyecto de ley. Estamos conversando con Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Tanta María. Un poco sobre la fundación, porque le quiero simplemente decir lo siguiente. Ha dicho la representante de la Cámara, Clara Rojas, que ella consultó con el Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales. Bueno, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, sería interesante conocer cuál fue la consulta que le hizo, porque tenemos otra información de otros escenarios de participación de trabajadoras y trabajadores sexuales. No es el único, sí fue quien le consultó y le consultó exactamente con qué fines y con qué propósitos. Porque una cosa es que te consulten a ti de un tema y que a partir de esa consulta se puedan crear acciones distintas a las que tuvo el espíritu de la consulta. Pues nuestra organización es una organización de derechos humanos que ha particularizado su trabajo en población de mujeres trans. Somos una organización de base del sector LGBT y desde allí, claro, nos interceptamos, nos encontramos y compartimos espacios también de lucha con mujeres trabajadoras sexuales aquí en Cali y en otros lugares del departamento del Valle. Y usted que está en permanente contacto con ellas, ¿qué dicen a este proyecto? Mire, el proponer sanciones para quienes accedan a la oferta del trabajo sexual de manera directa va a afectar también a quienes están en esa misma oferta. Sancionar a los clientes es también sancionar a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales. Creo que aquí la política, si se quiere impactar en beneficio a las trabajadoras y trabajadores sexuales, tendría que pasar con una consulta más amplia, si fue que la hizo, porque yo tengo dudas que haya sido así, porque tengo otra información de fuentes fidedignas que no han sido consultadas, la red trasex, algunas personas de la red trasex, que es la red latinoamericana y del Caribe de trabajadoras sexuales. Aquí hay unas referentes significativas en ese espacio, pero también hay otros espacios de encuentro donde se discuten esos temas tan importantes. Sí sería como interesante como encontrarse con la señora Clara Rojas para explicarle qué significa el afectar o el querer impactar o demandar, digamosle, la oferta del comercio sexual. Creo que tendrían que hacer políticas mucho más estructurales, más de inclusión, ciertamente, y de ofertas sociolaborales mucho más amplias a las que hoy pueden tener las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Hay que decir a carta abierta que el Estado colombiano sigue siendo un Estado proxeneta, en términos que no habilita mayores posibilidades sociolaborales para las personas que hoy están en ese ejercicio y no es precisamente a través de las sanciones que se va a regular o que se va a acabar o que se va a reducir las violaciones de derechos humanos de quienes están en el ejercicio del trabajo sexual. Para nuestra organización y para otras tantas organizaciones, el trabajo sexual debe ser considerado un trabajo, claro, en condiciones de dignidad. Eso es lo que estaríamos reclamando, que el trabajo sexual para quienes decidan ejercerlo tenga las garantías que tienen los demás trabajos bajo la condición de dignidad de las personas que lo están ejerciendo y no es a través de sanciones para quienes están demandando el servicio del trabajo sexual, que directamente afecta también a quienes están en el ejercicio. Pedro Julio, esta decisión y esta propuesta de ley, o tal como usted lo manifestó ahora un Estado proxeneta, ¿quiere decir que siempre el Estado ha sido moralista y esta propuesta también la es? Obviamente es una propuesta absolutamente moralista, construida desde el lugar del privilegio de la señora Clara Rojas, una mujer blanca, formada, propietaria, con todos los privilegios, digamosle, de su estatus socioeconómico y también politiquero. El Estado colombiano sigue mirando el tema del trabajo sexual con una mirada moralizadora, pero moralizadora no desde el contexto social, sino desde el contexto religioso, judeo, cristiano. Sigue mirando a las personas en el ejercicio del trabajo sexual con menos valor y sin capacidad de decisión, de conocimiento de causas sobre lo que es el trabajo sexual y creo que se está pifiando fuertemente el Estado y concretamente la señora Clara Rojas al desconocer una voz legítima, autorizada, con conocimiento de causa, como se encuentra hoy gran parte del movimiento de trabajo sexual en Colombia. ¿Usted tiene una aproximación de cuántas personas están en el trabajo sexual? No, nuestra organización, y creo que no hay ninguna organización en Colombia, lo desconozco al menos, tenga esos datos. Lo que da a entender también que el Estado colombiano no ha mostrado interés sobre esa realidad. Si usted traslada, digamosle, esa misma pregunta a otro sector de la franja laboral en Colombia, por ejemplo, al caso de ustedes, ¿cuántos periodistas hay en Colombia? ¿Cuántas taxistas hay en Colombia? Se puede tener un estimado muy cercano a la realidad. Eso significa que si hacemos esa misma pregunta, ¿cuántas personas están en el ejercicio del trabajo sexual en Colombia? El Estado va a decir, no lo conocemos, porque no se ha interesado profundamente ni en conocer la cantidad y mucho menos en conocer la realidad y las situaciones en cómo se ejerce ese trabajo sexual. Es decir, es una de las tantas pruebas fehacientes que tenemos para decir del desinterés que ha tenido el Estado colombiano para legislar a favor, ciertamente, del trabajo sexual y no de una reglamentación punitiva como lo está proponiendo la señora Clara Rojas. Creo que esa estadística puede resultar muy interesante, pero sobre todo resultaría propia y necesaria que se dijera no solamente cuántas, sino en qué condiciones se están ejerciendo el trabajo sexual, que es la gran discusión. estamos exigiendo que el trabajo sexual sea reconocido bajo las mismas condiciones de derechos laborales, pero también en condiciones dignas para poderlo ejercer quienes, digamos, después de tener una diversificación de ofertas sociolaborales y socioeconómicas, pudieran elegir libremente el trabajo sexual como una opción digna. Sí. Esta es una opinión, pues, de Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Santa María, en este debate a propósito del proyecto de ley 065 del 2017. Usted ha hecho hincapié y comenta el periodista, quien lo entrevista, ha hecho hincapié en la dignidad. ¿Qué estoy de acuerdo? ¿Sí? Estoy de acuerdo. ¿Qué ha hecho hincapié? En dignidad. Sí, señor. Eso. Y que le digo que estoy de acuerdo. Hablemos de esa dignidad. Cuando usted habla de dignidad, habla de las condiciones socioeconómicas para cualquier actividad de trabajo. Sí, señor. Sí. Bueno, una de las condiciones que se tendría que reconocer en la dignidad de las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual es precisamente la desmitificación de que son personas pervertidas, corrompidas, o que simplemente están allí porque les gusta el sexo, porque son perezosas, digamos. Hay una serie de cargas socioculturales que se relacionan con el trabajo sexual, que ciertamente no son de esa naturaleza las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Sería como lo primero que tenemos que desmitificar. Ahora, para aterrizarlo ya como a derechos laborales, pues tendría que reconocerse prestaciones sociales, condiciones laborales, en condiciones de seguridad, bioseguridad, seguridad física, integridad para las personas, porque sobre todo las que ejercen el trabajo sexual en espacios públicos, siguen siendo víctimas de violencia policial, a propósito del nuevo código de convivencia y policía, que empezó a regir a partir de 31 de enero de este año, pues vienen siendo remetidas y mucho más golpeadas por la policía, porque sigue, digamos, la policía siendo el instrumento, el palo golpeador que el establecimiento tiene para regular y meter en cintura, entre comillas, a quienes desde su mirada moralista consideran pervertidas o pervertidos o personas que no son, digamosle, con conductas aceptables para esa sociedad que se percibe desde esos lugares de privilegio. Entonces, las condiciones de vida digna para esas personas tendrían que construirse precisamente con la demanda de quienes viven esa realidad y no de quienes están mirando la cosa muy soslayada, pero también desde espíritus y atriles como los que tiene la señora Clara Roja. Esta pregunta, Pedro Julio Pardo, ¿qué profesión tiene usted? Yo digo que soy puta en desformación. Le hago esta pregunta, ¿sería estigmatizar si las trabajadoras sexuales tuvieran un carnet que por lo menos en principio el asunto de salud estuviera resuelto y aptas para su trabajo sexual? Por supuesto que resulta estigmatizador y nuevamente se asocia, digamosle, el trabajo sexual con enfermedad, con, digamosle, enfermedad en la preocupación de la contraparte, no la afectación que sufren las personas que están en el ejercicio sexual. Por supuesto que no hay una oferta en el sistema de salud para esas personas. Las trabajadoras sexuales, y lo tenemos documentado, las trabajadoras sexuales de Cali no cuentan con oferta institucional ni barreras de protección. No se les accede, no tienen acceso a condones ni información. Eso significa que sí se ven muy afectadas por infecciones de transmisión sexual, algunas de ellas, pero ni son todas ni es siempre, pero lo que sí es constante es la falta de oferta institucional de atención inmediata y oportuna para ese tipo de personas y el carnet solamente estaría como garantizándole a los usuarios o a los clientes de las trabajadoras o los trabajadores sexuales que esa persona sí cumple con un mínimo de requisitos para no infectar a ese cliente. Pero ¿quién se preocupa por la compañera que está en alto riesgo cuando el cliente viene a negociar con ella el condón a cambio de un poco más de dinero o finalmente de contratarla porque si no ella accede a tener la práctica sexual desprotegida? Sin condón, pues vendrá otra que posiblemente esté en condiciones menos, en mayor desventaja que aquella y podrá negociarlo. Sí resulta estigmatizador y por eso, digamos, el tema no es tan de abordarlo desde los escritorios, sino es de abordarlo desde la calle con las personas que ciertamente están en el ejercicio del trabajo sexual. Y el control sanitario tiene que empezar por una política sanitaria integral que beneficie de primer momento a las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual y no a sus eventuales o posibles clientes solamente. Estamos conversando con Pedro Julio Pardo, director de la Fundación Santa María. ¿Cuántos años lleva la fundación? En el trabajo social en Cali llevamos 12 años y estamos a puertas de hacer un lanzamiento del Observatorio Ciudadano Trans, que es un programa institucional que da cuenta de la observancia y el cumplimiento de los derechos humanos para personas trans en Cali. Lo vamos a hacer el 30 de agosto en la Sociedad de Mejoras Públicas a partir de las 3 y media de la tarde. Disculpenme la cuña, pero hay que aprovechar. No, claro, claro. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Esta pregunta, ¿podemos establecer un parangón con algún país donde haya una organización, donde haya el reconocimiento, donde aparezca la dignidad total al ser humano, al hombre y la mujer, que sean trabajadores sexuales? Sí, hay ejemplos, hay varios. Digámosle que puede ser Holanda, uno de los países que nos puede dar ejemplos respecto de cómo deben reconstruirse las políticas que atiendan los derechos de las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. También Bélgica puede ser otra experiencia significativa de regulación del trabajo sexual, pero sin la penalización ni sobre la carga para las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual. Es que esa es la gran preocupación. Se mira siempre como que hay que regular eso, pero desde afuera, porque esa gente nos va a infectar, esa gente nos va a molestar, esa gente está desbordándose, ¿no? Entonces siempre miran a las personas en el ejercicio del trabajo sexual como gente peligrosa a la que se tiene que regular y se tiene que meter en casillas y por eso mismo se crean las tales zonas de trabajo sexual, las zonas de alto imparo, las zonas de tolerancia. Y yo me pregunto, bueno, zonas de tolerancia, ¿quién tolera a quién y qué es lo que le tolera? Porque creo que quienes ven en la obligación de aguantarse todo ese cúmulo de violaciones de derechos humanos son precisamente las personas que están en el ejercicio del trabajo sexual, que eventualmente para algunas de esas personas será la única posibilidad socioeconómica que tienen, pero para otras también puede ser una opción muy válida y cooperativa frente a otras posibilidades. Pedro Julio, ¿ustedes piensan ir a las sesiones del Congreso cuando se esté dando trámite a este proyecto de ley? Estamos haciendo un acopio de manifestaciones de intereses de distintas organizaciones de varios municipios de Colombia, de organizaciones, grupos, colectivas y también con el movimiento de mujeres para, digamosle, dejar de manifiesto sentada una posición desde esas organizaciones del descontento que tenemos frente al proyecto de ley de la señora Clara Rojas, de la representante de la Cámara. No sabemos si tendríamos la posibilidad económica de asistir personalmente, pero sí lo vamos a hacer a través de un comunicado mínimamente. ¿Y ese comunicado cuándo lo entregan ustedes a la opinión pública? Estamos construyendo la pena porque entenderán que nuestras lógicas, digamosle, relacionales y de encuentro y de tiempo son un poco distintas a las que posiblemente tengan la burocracia o la representante a la Cámara que con un pupitrazo puede crear una propuesta de ley. Aquí la lógica es mucho más distinta porque pasa por la consulta popular, por la construcción colectiva de una voz y estamos apenas recabando información e insumos de distintos territorios para entregárselo. No sabría describirle exactamente la fecha, pero será oportuno para poner en discusión también el proyecto de ley de la señora Clara. Pedro, Julio Pardo, pues ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por este concepto. Usted ha estado en Corazón Pacífico y Gair, Alianza Internacional de Radio, 102 emisoras online en el mundo. En este momento en directo también por la página de Jairo Aristizábalosa, Fanpage y de Corazón Pacífico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias. Hasta luego. El director de la Fundación Santa María, que tiene trabajos, acoge a hombres y mujeres trabajadores sexuales o trabajadoras sexuales y mujeres trans y hombres trans. Entonces, es muy claro, pues que ellos, inclusive hasta le dan un tinte de ridiculez a este proyecto de ley que es el 065 del 2017 de Clara Rojas. Repite, ese es un debate por medio del cual se establecen medidas de protección a las personas que se encuentren en situación de prostitución, víctimas del prosenetismo y trata de personas y se dictan además otras disposiciones. Si usted quiere, amable seguidor en esta comunidad, por cualquier lado que usted esté, le vamos a dar opciones de participar en este debate, si está de acuerdo o no, y argumentar, pues inmediatamente lo puede hacer a través del 891-9422, es un teléfono fijo, a través del 315-550-1117, también lo puede hacer, a través del chat, del fanpage, también lo puede hacer y nosotros le respondemos aquí. Tenemos otro concepto muy importante, está con nosotros Dora María Chamorro de la Universidad del Valle, la conocemos desde hace mucho tiempo como una gestora cultural del Teatro de la Univalle y está con nosotros, la hemos invitado también para que ella nos brinde su concepto sobre este proyecto de ley, que dice la representante de la Cámara, Clara Rojas, que consultó con el Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales, que ella lo consultó y al parecer, dice ella pues, que le dijeron que estaba muy bien. Dora María, qué placer, bienvenida a Corazón Pacífico. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, me alegro mucho de estar acá. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Esto es un retroceso, es moralista, es que, ¿cómo lo cataloga usted? Pues me puse juiciosa a hacer la tarea de informarme sobre esta propuesta de ley, este proyecto de ley, que dice, multa a quienes paguen por servicios sexuales. Sí. Pues creo que de manera irresponsable es una propuesta, ¿sí? Porque es, digamos que esta propuesta la tendría que haber trabajado la señora representante con toda la población que compete, porque yo estuve leyendo por ahí también lo que dijeron y el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, totalmente contrario a lo que ella dijo, que se había reunido y que habían aceptado, ellas proponen otra cosa, ¿sí? Leí que no están de acuerdo porque eso va contra, digamos, la posibilidad de tener un empleo o un trabajo, ¿sí? De ganar unas prendas económicas. Entonces, va contra, digamos, su dignidad porque es la única empleabilidad que tienen en el momento o la forma de conseguir recursos porque eso tampoco es una empleabilidad porque eso nadie las contrata, digamos, para ofrecer un empleo decente con todo lo que tiene que pagar la ley, ¿no? No, con prestaciones, con todo esto, no lo tienen, sino que es una actividad para consecución de recursos. Entonces, creo que limita, va a limitarles mucho esto, al menos que la señora Clara tenga una propuesta distinta para darles unas opciones distintas a todas las trabajadoras sexuales que hay en este país, ¿sí? Si hay esa propuesta, por supuesto que sería interesante, ¿no? Pero, si no la hay, la verdad que es demasiado irresponsable porque está tentando contra unos derechos fundamentales que ellas tienen. Que ellas y ellos, porque aquí estamos hablando también, no solo de mujeres, sino también de hombres que son prostitutos y también de población diversa que es prostituta, estamos hablando de las chicas trans, ¿sí? Y en este país ha sido para estas poblaciones trans, por ejemplo, bien difícil la situación para conseguir un empleo, para entrar a prepararse educativamente, tienen muchos problemas, ¿sí? Eso apenas están ganando como unos derechos que se le está reconociendo y digamos que no hay más opciones. Y la opción es no dejarse morir de hambre, no dejar morir de hambre a la familia y las mujeres muchas veces no es porque ellas quieran, es porque la misma necesidad de este sin estado que hemos tenido, que no ha respondido a las necesidades y satisfacciones de los derechos de la comunidad, en realidad, digamos que son las únicas opciones que encuentran y sobre todo cuando vienen, que son mujeres campesinas, a veces son mujeres negras, son mujeres indígenas que salen de sus territorios o que han salido por el tema de la guerra que hubo y que no han tenido otra opción que venirse a formar parte de los cordones de miseria de las ciudades y conseguir la única posibilidad que se les presentó, que es la prostitución. Pero esto está definido hace ya un tiempo en Colombia, donde creo que también, reitero, pues se ha ganado el espacio que usted señala, Dora. Y es que no se habla más de prostitución, sino de trabajadoras. De trabajadoras sexuales. Al tener esa denominación, ellas tienen unos derechos. Por supuesto. ¿Quién los reconoce? Esos derechos que se los han ganado además, digamos, por las luchas que se han dado desde distintos puntos, desde las mujeres, desde la población LGTB, desde las afro, de las mismas indígenas, digamos que hoy tiene otra connotación, pero que todavía no se logra que a ellas se les responda por sus derechos, que se les brinde otras posibilidades, a pesar que tenemos políticas públicas que también contempla esta población de trabajadoras sexuales, por ejemplo, la política de Cali, la política pública de las mujeres de Cali contempla ese punto, que para nosotras fue muy importante tenerlo allí. Sí, pero digamos que ellas no se acercan a estos espacios de participación, pues por muchas razones me imagino, y segundo porque tampoco están informadas, que pueden hacerlo y que pueden venir aquí a esos espacios a reclamar sus derechos desde una política pública, que en verdad las acoja, revise toda su problemática, revise sus angustias, genere las posibilidades para prepararse en otras cosas que les permita encontrar un empleo como debe ser para sostener a sus familias, porque muchas de estas mujeres y muchas de las personas trans tienen familia a quien sostener, porque no son solos por lo general, entonces tienen que generarse un recurso de alguna manera, y deben generárselo ellas en esta actividad de vender los servicios sexuales, o que el Estado le genere unas nuevas posibilidades de empleabilidad, creo que si el Estado responde a esto, los favores sexuales o los servicios sexuales serán cada vez menos, pero tiene que haber unas respuestas positivas para ellos y para ellas. Dora María Chamorro, nuestra invitada, ya pasó Pedro Julio Pardo, director de una fundación que trabaja desde hace dos años con trabajadoras sexuales y mujeres trans y hombres trans también, toda esta diversidad. Entonces, según las bases, unas bases que extractamos de este proyecto de ley son las siguientes, dignidad humana, igualdad de género, participación, no violencia y no discriminación. Exactamente, esos son los temas que hay que trabajar en esta sociedad, pero esta sociedad es totalmente discriminatoria, totalmente inequitativa, entonces, ¿cuál es la respuesta de la ciudadanía? Mejor dicho, no tenemos ciudadanía, porque si actuáramos como ciudadanos, haríamos que el Estado responda frente a las necesidades que tenemos para tener mejores posibilidades de vida y no entrar en esos caminos de violencia, porque estar en esta actividad de servicios sexuales son unos espacios realmente violentos, indignos para la gente. porque llegan, llegan, digamos, quienes compran el servicio también a atacarlas, a humillarlas, y eso creo que es indigno, hay que preparar a todo el mundo, al que compra y al que vende, y el mismo Estado va a tener que hacer toda esta transformación y garantizar, digamos, los derechos, porque no todas quieren ser prostitutas, y no todas quieren dejar de serlo, porque también tiene que tener el componente de un libre desarrollo, cada quien debe decidir cómo, dónde, cómo lo quiere hacer. Hay unas que esto ha sido su única opción, pero hay otras que esa es una decisión. Exacto, entonces eso hay que comprenderlo y hay que respetarlo, por lo menos yo le diría a la señora Clara que respete eso, por ejemplo, que revise esa propuesta y que empiece a respetar también todas esas decisiones, y que además la prostitución, porque dice ella que están los estratos 1 y 3, de 1 a 3, es totalmente incierto, porque la prostitución también se ejerce en la casa, con las esposas y los esposos, la prostitución se ejerce en el estrato 4, 5, 6, y el especial. Y la violencia. Y la violencia, entonces, ¿cuántos servicios sexuales tengo que prestar yo para que mi esposo me deje para la comida? Por ejemplo. Eso es un tema de servicios sexuales. ¿Ve? Solo que no lo vemos ni lo interpretamos de esta manera. Pero estamos sujetas, las mujeres, a eso, ¿sí? A prestar un servicio sexual para que me dejen para la leche del niño, ¿sí? Entonces, allí tenemos que hacer una gran revisión y una revisión estructural de sociedad. Pero estamos, estamos muy crudos. Crudísimos. Yo creo, vea, yo amo estos acuerdos de paz, ¿sabe? Porque creo que estos acuerdos de paz nos han puesto frente a muchas cosas que tenemos atrasadas. Estamos creo que en un siglo XVIII. En el atraso colombiano. Creo que estamos, y creo que estos acuerdos, para mí, cada vez que asisto, que participo, que encuentro más gente preocupada por lo mismo, pero queriendo trabajar para hacer unos adelantos importantes en temas de equidad, en temas de respeto, en temas de inclusión, en temas de desarrollo humano, me parece que es lo mejor que hemos podido tener en estos últimos, en estos últimos tiempos en Colombia. Esos acuerdos nos puso frente a una realidad, a una realidad de atraso, a una realidad de corrupción absoluta, ¿sí? El Estado se ha puesto sus parámetros en la corrupción, y cada vez uno siente que es más alta, y esa corrupción ha permitido ese atraso nuestro, como sociedad, y creo que estamos dando unos pasos importantes, o que muchos piensen que no. Creo que amo los acuerdos de paz, porque esto nos va a permitir, y nos está permitiendo cuestionarnos muchas cosas. Vamos a adelantar pasos hacia la modernidad. Se habla de la postmodernidad, pero todavía no hemos llegado a la modernidad en Colombia. Dimos un paso, bueno, en fin, sin querer queriendo, como diría el chavo, pero damos el paso a la coyuntura del acuerdo de paz. Pero seguimos polarizados. Hay quienes dicen que este acuerdo, para hablar del acuerdo de paz, es un acuerdo falaz, es un acuerdo donde se ha entregado parte del Estado colombiano, donde se ha perjudicado, o puede llegar a perjudicar a empresarios, y que es un acuerdo, perdón por la expresión coloquial, pegado con babas, es decir, que pueden haber muchos inconvenientes. Y ahí estamos radicalizados allí, en unos que sí, como usted lo señala, que dice, este es un avance, y lo que estoy comentando, que, digamos, explicar mi posición sería muy, sería un poco más extensa, pero simplemente recojo lo que observo, escucho, leo, de la opinión pública en general, de todos los actores de la sociedad. Entonces, es radical, es antagónico lo que se presenta. Unos sí, y otros no. ¿Qué he hecho para usted, Dora María, puede llegar a demostrarnos, siquiera darnos una seña, de que el acuerdo, digamos, es el principio del camino para una mejor sociedad? Pues yo lo que he estado trabajando, y que hemos estado trabajando muchas organizaciones, es que nos apropiemos de él. Es que ya dejó de ser un acuerdo far-gobierno, y un acuerdo de unos y otros sectores. Creo que es un acuerdo de toda la sociedad colombiana. Y en la medida en que cada una, cada organización, cada espacio, cada instancia, se lo apropie, lo trabaje, y haga lo que debía ser para llegar a una implementación del mismo, creo que en esa medida vamos a dar esos pasos. Eso es lo que siento, lo que veo, y lo que analizamos todos quienes estamos, bueno, es una posibilidad que tenemos. No teníamos antes esta posibilidad, porque estábamos totalmente permeados por las balas, por los grupos armados, y sobre todo porque los responsables siempre fueron las FARC, ¿no? Todo el mundo era los responsables de las FARC. Ahora que las FARC ya no están en ese panorama armado, entonces, ¿quiénes son los responsables de tantas muertes? ¿Quiénes son los responsables de la corrupción? ¿Quiénes son los responsables que no se haya cumplido con los derechos de la sociedad colombiana? Ahí tenemos que ponernos y pararnos nosotros, ¿sí? En que estos acuerdos son una posibilidad, no es la panacea, pero son una posibilidad para que nos preguntemos en verdad, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Sí? ¿Y qué es lo que continúa pasando? ¿Y cuáles son esas aguas tibias que nos ponen por aquí, por allá, los unos y los otros, para que sigamos allí, anclados en el siglo XVIII? ¿Pero usted cree que estos acuerdos, la letra venuda de los mismos, en detalle, se han manejado ante la opinión pública? ¿Pues desde donde yo estoy, he estado ubicada, creo que sí. Y yo, digamos que fui invitada cuando se empezó un trabajo de acuerdos a participar y me interesó y fui por casi todo el país. Y fue mucha participación de la gente y sobre todo la gente campesina y las mujeres campesinas, que fueron las que mayor parte pusieron sus voces allí en esos acuerdos. Por eso los acuerdos tienen el componente de perspectiva de género, de enfoque de género, porque fuimos nosotras, digamos, las más afectadas, quienes también nos movilizamos. Los afros, los indígenas, nos movilizamos, creo que mucha gente en todos esos encuentros regionales que se hicieron, ya sea para hacer reclamo de los derechos, para exponer las problemáticas que había en el territorio, para hacer reclamos a la guerrilla, para hacer reclamos al gobierno, pero la gente se movilizó y allí hubo un, digamos, algo bien distinto también de lo que se hizo, por ejemplo, con el M-19. ¿Sí? fue un trabajo distinto y fue, creo que más disciplinado para mí lo que se hizo y con más respeto, porque todo lo que dijimos luego lo vimos en los acuerdos. ¿Sí? Las propuestas, reclamar lo que antes se había dicho de hacer políticas, de hacer, de generarle a la gente ciertos bienestares, allí estaban las voces de la gente y ahí están las voces de la gente. Por eso es como importante para mucha gente que venimos, digamos, caminando los acuerdos, son importantes porque sentimos que ahí estamos reflejados nosotros como pueblo. ¿Sí? ¿Desde qué punto de vista u organización ha estado usted caminando los acuerdos? Desde las organizaciones sociales, populares y desde las mujeres, desde el feminismo y como artista también. Ahí hemos estado, digamos, con esas miradas pendientes de qué, de cuál es la posibilidad que se nos va a brindar porque sentíamos sentíamos ya que había un momento en que no teníamos como respiro, ¿sí? Que no había respiro, que sólo había muerte, que sólo había bala, que había un caos terrible y no había, digamos, claridades de muchas cosas. Creo que hoy dio la posibilidad a clarificar un montón de cosas y el tema de la mesa de la verdad es un tema, es un espacio clave para que sepamos qué es en realidad lo que ha pasado en este país, qué han hecho los empresarios, qué ha hecho la clase política, que hemos también patrocinado las organizaciones sociales, la gente de a pie, qué permitió con su silencio, creo que es una posibilidad para sacudirnos y creo que se está sacudiendo el país. Dona María Chamorro, ¿por qué señala usted que el acuerdo con el M-19 pues en términos que concluyo de lo que usted ha dicho es que fue mejor que este? Digamos que fue diferente, pero por el contexto, digamos que hoy por ejemplo tenemos internet, tenemos los teléfonos celulares, tenemos el whatsapp, tenemos muchos medios, ¿sí? para socializar un montón de cosas, lo que no tuvo el M-19 por ejemplo, ¿sí? fue una época todavía de que ni medios siquiera había para tener una posibilidad es de debates, ¿sí? porque los medios pues han estado allí siempre como anclados hacia un sector, entonces no ha habido esas posibilidades, ¿sí? Hoy hay muchos más medios, hay medios alternativos, ¿sí? que permiten que esas voces se escuchen, que se haga y se vaya a distintos lugares para poder digamos tener, tomar decisiones, determinaciones, hacer propuestas, hacer reclamos, ¿sí? Dona María, tengo un caso muy especial, una persona eh proba, honesta, generosa, síntesis, calidad urbana, buena gente, un día me sentí a conversar con él, fue víctima precisamente de secuestro por parte de las FARC y voy a contar aquí una una experiencia muy especial conversando con esa persona me quedé absolutamente sorprendido y me solidarice con ella porque fue primero porque le quitaron su libertad la libertad del ser humano segundo porque hubo vejámenes tercero porque hubo engaño a la misma familia para y esto sé que ha pasado por otra parte yo estaba incluyendo unas cápsulas de paz porque a veces comprendí que de pronto de pronto ese era el camino teniendo una reserva muy grande por nuestra clase política porque sabemos todos y no generalizemos y bueno no vamos a generalizar pero la clase política del país es es una clase política que no da la talla para no ha dado la talla para manejar este país y menos en situaciones coyunturales como esta aunque hemos atravesado por momentos muy difíciles entonces opté por no pasarme más esas cápsulas de paz en solidaridad con un amigo que estaba frente a frente y me he solidarizado con él de cuerpo de alma y de corazón porque lo que me contó es realmente muy triste entonces como estamos radicalizados como tenemos posiciones antagónicas los colombianos sobre esta situación usted Dora que le diría por ejemplo a esas personas que tienen razones inmensas para decir no a los acuerdos con la FARC porque ni siquiera los han reconocido como víctimas pues yo creo que como víctimas se han sido reconocidos y de hecho es muy evidente en los acuerdos el tema de las víctimas y que han podido ir a hablar con estas personas y que han podido estar en muchos lugares lo que lo que digamos un poco yo digo es la clase política no tiene esa voluntad no tiene esa voluntad y aquí todos debemos ceder todos debemos ceder nuestros odios debemos cederlos al infinito porque aquí nos vamos a tener que sentar todos y todas y vernos a la cara y recuperar esta sociedad ha sido duro a nosotras nos ha tocado perder las amigas perder el esposo en esta guerra usted es víctima yo soy víctima no declarada que mi esposo es uno de los desaparecidos de este país por esta guerra entonces por eso digo que todos nos tenemos que quitar la camiseta del odio y de un montón de cosas que tenemos tan negativas y ponernos esta camiseta estos acuerdos que nos posibilitan reencontrarnos reconstruir a Colombia creo que es un momento muy importante que tenemos Dora María y a su esposo quien se lo llevó pues parece ser que eso fue un tema de militares y paramilitares en una incursión que hicieron en Jumbo donde él hacía una actividad solidaria ¿cuánto hace? ya hace mi hijo tiene 28 hace 26 años ¿y usted qué sabe de él? nada nada solo eso que llegó una incursión y ahí asesinó un montón de gente y que parece ser que ahí quedó él muerto y no supimos nunca más nada ni dónde está ni dónde lo enterraron si fue que lo enterraron ¿sí? entonces mire que que es muy triste también escuchar a las amigas yo acompaño grupos de víctimas y ha sido muy triste también escuchar los relatos de las víctimas de todos los de todos los grupos armados de todos los grupos armados porque todos han sido responsables de muchas muertes de torturas o sea no podemos echarle la culpa a un solo grupo son todos los grupos y el estado colombiano no le ha pedido perdón a las víctimas el estado colombiano no le ha perdido perdón a mis hijos ¿sí? y si el estado colombiano no hace ese tipo de cosas no vamos a poder tampoco mejorar y aceptar que hubo un momento terrible en nuestra historia colombiana que fue también un momento terrible que vivió mi abuela por ejemplo mi abuela que ya falleció contaba los vejámenes de la violencia de que le tenía que hacer mi abuela para salvar a sus hijos proteger la vida de sus hijos ¿sí? de irse a dormir al monte de mantener ollas con comida enterradas en el monte para salir corriendo cada vez que venían que venían los los conservadores asesinando gente porque mi abuela era liberal ¿sí? mire todo lo que hemos tenido que vivir y que también sufrimos nosotros esos coletazos de guerra ¿sí? entonces son todas esas historias tan tristes de unos y otros lados que hemos sufrido de distintas maneras que tenemos que sentarnos a hacer una reflexión real verdadera de corazón y mirarnos a la cara y saber qué pasó por qué esto se alargó tanto tiempo por qué tantas víctimas es que el conflicto armado tiene ocho millones de víctimas ¿sí? de partes y partes porque se ha conformado tantos grupos armados como las Bacrín ¿sí? en muchos territorios hay muchos grupos armados entonces ¿eso quién es responsable? es un estado un estado que no ha dado respuestas y creo que en eso sí estamos de acuerdo el estado colombiano este gobierno el anterior el otro y el otro y el otro no ha dado respuesta es decir esto sí es un problema secular pues es un problema de toda la de toda la la vida pero comprendo su situación de de tristeza en este momento de la comprendo ¿sí? mire por ejemplo el caso de Tumaco en este instante del Pacífico un hombre como Ariel Ávila un trabajo serio riguroso dice que hay 14 grupos de manera fratricida se están están peleando y acabando por conquistar el territorio y pues no duda ya en decir que Tumaco y Pacífico están portas de una guerra civil entonces es decir ¿cómo hacemos para esa catarsis? ¿quién la va a liderar? ¿estarán todos dispuestos a ir a mirarse cara a cara estarán todos dispuestos a a a a perdonar estaremos todos dispuestos a asumir responsabilidades bueno como como sociedad como integrante de una sociedad entonces y ahí el meollo y fíjese que todo esto atraviesa toda esa parte de los servicios sexuales ¿sí? atraviesa la vida de las mujeres que han asumido ganarse la vida con su cuerpo ¿sí? de los hombres trans de las mujeres de 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 los yígolos que no hablamos de los yígolos ¿ve? toda la guerra atraviesa todo eso y el mundo en que ha vivido en guerra permanente vamos a continuar hoy que nos estamos mirando como humanidad porque siento que hasta hoy nos estamos viendo como humanidad vamos a permitir esta humanidad que continúe las guerras estamos dispuestos a seguir pagando con las vidas nuestras y de nuestros familiares de nuestros hijos de nuestros amantes de nuestros novios de nuestros esposos vamos a seguir soportando que esto siga sucediendo no es que nuestra casa común no es la que está no es la que está en riesgo nuestra casa común digo como una eufemismo para decir que es nuestra casa el universo el mundo no somos nosotros los habitantes de este mundo y esta situación los que estamos en un verdadero riesgo en un riesgo permanente latente y bueno pues en nuestro país que no que no sale no sale fíjense en este momento hemos negociado con el grupo insurgente de las FARC bueno que ya pues dejaron unas armas en fin pero le piden un inventario de sus haberes y entonces el país está hablando todos los días de que eso es ridículo porque hablaron de tener una jabonera hablaron de tener de una de una cirugía de un pene no es decir y la gente está diciendo y a mi me parece eso ridículo también es decir eso no tienen por qué detallar yo digo el señor el señor abogado de las FARC ha manifestado que ha sido exhaustivo pero es que esas cosas no aquí estamos hablando es de bienes inmuebles de tierra y estamos hablando de un compromiso que hay para que de esa plata precisamente pueda resarcir a las víctimas plural mira yo pienso que que las respuestas de unos a los otros también tiene que ver con el cumplimiento y la seriedad que se tiene yo por ejemplo me he dado la tarea también a ir a a zonas veredales a conversar a estar en los encuentros y siento que eso que se pactó con ellos no le han dado la seriedad que tiene o que debe tener porque no están cumpliendo con absolutamente nada ¿sí? entonces ¿quién tiene que empezar a cumplir? el gobierno porque fue el que hizo una negociación política hizo una negociación política y deben tener seriedad entonces hay respuestas que son digamos más humorísticas o más simbólicas que siento que ha sido un poco como esto que están pidiendo que entreguen los bienes pero le piden le pidieron que entregaran todos los bienes a los a los paramilitares o han pedido que entreguen todos los bienes a los políticos corruptos en detalle ¿sí? creo que no que esas cosas no pasan estamos hablando de este proceso y en este proceso entonces también tiene que haber digamos de todas las partes deben cumplir con eso ellos deben cumplir las FARC creo que deben cumplir porque hizo una negociación pero la sociedad en conjunto también debe cumplir ¿usted sale en este momento y a raíz de la divulgación de ese inventario de los saberes de las FARC la gente está berraca la gente está berraca con ellos porque hay que una tomadura de pelo y una ridiculecia y unas cosas faranduleras o sin ninguna seriedad mejor dicho pues mira yo creo que a veces eh tampoco se dicen todas las cosas mire cuando 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 hubo una entrevista algo así que Santris no sé no me acuerdo quién fue que dijo quizás 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 luego que hablaron con él de una manera más profunda respecto a eso era porque había habido a ese mismo momento otras cosas que no mostraron los medios si yo creo que a veces los medios y de eso aprovechan también los políticos y se aprovechan digamos las autoridades y se aprovecha mucho el mundo para seguir generando unas indisposiciones frente a si y eso siempre va va a ocurrir si no digamos somos serios y responsables frente a los acuerdos que hacemos si si somos serios y responsables creo que el otro responde también con seria y responsabilidad y yo hasta donde he visto he visto que las FARC ha cumplido y trató de hacer las cosas de la mejor manera de hacer unas zonas veredales casi que ellos mismos si con sus esfuerzos y su trabajo sostenerse en esos lugares porque ellos se apuestan a que a que termine el conflicto armado si porque están cansados porque eh vieron que esto del tema del conflicto con las armas no se puede no se resuelve más que con violencia que es mejor hacer diálogos que es mejor hacer un ir a la palestra pública y y armarse de la palabra para digamos poder hacer unas unos logros que que realmente beneficien a la a la sociedad y a ellos mismos si que seguir en esa permanente guerra sin respuestas de nada en última no entonces también siento que ellos han puesto un poco de su de su seriedad y de su vitalidad para responder pero que no hemos no hemos visto también un estado en igual proporción esto es por igual claro si y además ni estoy ensañado contra contra ellos de ninguna manera pero con estas cosas puntuales tan serias como precisamente que se comprometieron unos puntos mire vamos a decir cuáles son nuestros saberes cuál es nuestra situación económica qué es lo que tenemos pues no se puede hacer un inventario de cosas y señalar cosas tan ridículas como esa una cirugía de un pene una jabonera no sé qué pendejadas digámoslo así cuando ellos saben muy bien de qué se está hablando se está hablando de otras cosas del capital que hicieron con sus actividades ilícitas y se está es decir es que Nora María usted que es un artista una gestora cultural sabe precisamente de esa expresión del ser humano que es el arte que es la expresión más bella porque es amplia y sincera abierta en las artes no hay nada que sea mentira es lo más hermoso que se puede expresar en el ser humano es lo más bello entonces cuando usted dice miremonos a la cara lo primero que tenemos aquí en mi cara a la cara es decir no bueno nos vamos a decir verdades o mejor dicho nos vamos a respetar primero que todo en este diálogo va el respeto porque es que el país perdió el rumbo del respeto no hay respeto y aquí a todo mundo pues juzgan es decir la gran envoltura del país es una cantidad de de pasa por el lenguaje la violencia porque porque no sabemos manejar el lenguaje sino que hay unas respuestas viscerales a todo entonces esto está en permanente ebullición exacto totalmente y y y por algo que diga alguien entonces caemos le caemos pero no esperamos digamos bueno que se desarrolle eso que pasó también que le preguntaron que les exigieron si solo atendemos a la respuesta que nos conviene para armar un bonche ve entonces no esperamos a ver por qué respondieron eso cuál fue la pregunta o cuál fue la exigencia miremos las dos partes eso eso que tiene parte y parte y por qué responden de esa manera si no veo por ejemplo lo de armitaje que se le salió una cosa porque el señor tiene una manera de expresar cosas si que no mide se equivocó y tenga pero se equivocó no claro pero entonces también llegamos y hacemos una cosa así en vez de venga dialoguemos señor porque las cosas no son así como usted cree pero entonces qué hacemos bombardeamos desde distintos momentos de distintos frentes si en vez de bueno eso que nos dé pie para armar un diálogo de ciudad eso que usted dijo como alcalde venga armemos un diálogo de ciudad y aquí nos vamos a mirar cómo está este panorama y cómo es la situación real de la gente negra que está aquí en la ciudad de Cali cuáles esas condiciones es que primero deberíamos siempre pensar en la oportunidad pero mira lo que es la lengua para trabajar muchas cosas importantes pero María Chamorro fíjate cómo es la lengua como a mí me consta que este señor Armitage ahora que pasamos a Armitage es que ahí se puede ver en su cuerpo de secretarios que ha sido un hombre que le ha dado participación a los afrodescendientes y a mí me parece en el fondo que Armitage no es racista me parece pero es lo que yo digo el lenguaje usted tiene que controlar el cerebro porque vos no puedes decir despectivamente es que allá estamos acostumbrados en Cali porque se va para Bogotá y porque lo presentan en un medio nacional es que nosotros tenemos un gran problema aquí en la comarca en esta comarca y en cualquier otra cuando nos llaman de Bogotá no eso corre que estaba hasta de corbata y todo porque lo llamaron de un canal nacional entonces se fue de corbata entonces se le salió todo esa es una barbaridad que ha vivido con un millón de negros y que por eso somos explosivos en Cali alcalde eso hay que decirlo de frente me equivoqué yo no soy racista y venga conversamos y les demuestro porque nosotros lo que lo que está diciendo doctora María Chamorro estoy de acuerdo hay cosas coyunturales que prestan para hacer unos grandes acuerdos de ciudad para hablarnos mirarnos de frente creo que allí resolvemos cosas entre unos y otros y terminamos abrazándonos y respetando esa diferencia pero hubo esa gran equivocación como hay una equivocación también hoy por hoy querer hacer una obra la terminal del sur sin concertar yo estoy desconcertado también porque unas cosas dice Metro Cali unas cosas dice que la CBC les dio permiso que tienen la autorización otras cosas dicen los ciudadanos están pidiendo el registro inmobiliario del lote donde se va a construir en fin estamos en un mar de confusión pero no hay la capacidad de sentarnos y decirnos verdades esto es así esto es asay y que sea esa la verdad no manjar posverdades que nos hemos metido en el mundo de las posverdades no la verdad es única indisoluble la verdad está ahí ahí como cuerpo vivo y no puede es decir ahí está inmodificable entonces uno no sabe ya porque ya los algunos medios de comunicación están disgustados con la comunidad porque la comunidad está armada y porque la comunidad ha comenzado a generalizar también y a estar disgustados con todo mundo entonces ve usted hasta donde vamos ya ya vamos a un problema más hagamos un debate un debate ciudad de eso por ejemplo si a ver pero digamos que que eso no se no se da porque faltan las voluntades de todas partes y porque todos tenemos esa gran prevención entre todos si entonces no tenemos la capacidad para sentarnos a concertar y algo que pues que yo siento que es el tema de la comunidad es que los gobiernos el estado debe también aprender a respetar el derecho de la naturaleza ¿sí? porque ese ese derecho de la naturaleza es nuestro propio derecho de vida entonces terminar con esos pocos espacios que ya tenemos en Cali porque tenemos una Cali llena de cemento por todos lados y es más uno ve los cerros que antes eran verdecitos llenos de árboles hoy están llenos de edificios la casa común seguirá si digamos se hace más cemento pero los que vamos morir somos nosotros exacto los que habitamos la casa común son los que entonces escuchemos esa comunidad que está está respondiendo a un tema de vida si y ellos están respondiendo a un tema de un negocio entonces a ver cómo concertamos vida y negocio eso para para ambas partes cómo puede ser ganancia si pero sentémonos a hablarlo y no el alcalde por allá desde su oficina mandando la policía si para que agredan porque la gente que hace se arma por supuesto porque la gente tampoco se va a dejar digamos atropellar de esas maneras esta mañana Álvaro Miguel Mina habló con un ciudadano y entonces el ciudadano le dijo que hay una persona desaparecida resulta que una cosa es decir hay una persona desaparecida y otra cosa es decir vino aquí la fuerza pública algo paralelo al esmán de acuerdo la dijín creo entonces se llevó un señor pues la dijín tiene que responder por qué se lo llevó por supuesto porque tuvo que haber una instancia como una orden de captura total porque estamos en un estado de derecho que tiene que cumplir algunas cosas exacto y cosas fundamentales importantes cuando hay una aprehensión a un ciudadano en la calle tiene que haber una razón legal totalmente no lo puede llevar por llevar porque entraríamos en la época pues de los de los oprobios de las dictaduras que se llevaban a la gente en la calle porque sí no 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 entonces bueno y aplicar las leyes como les conviene si que eso es otro tema el tema de la ley es es interpretada por ellos y por nosotros de unas maneras bien distintas y bien desde desde orillas bien opuestas o sea hay también que debemos tener también una formación frente al tema de ley frente al tema de justicia don María Chamorro quiero solamente pues vamos a sacar las conclusiones de esta charla que la hemos llevado para arriba y para abajo nuestra comunidad comprenderá pero pues estamos dos dos ciudadanos desde dos perspectivas diferentes conversando don María Chamorro como gestora cultural como una mujer que toda la vida ha estado cercana a la Universidad del Valle está en la Universidad del Valle en Teatro pues una mujer víctima de la violencia y la invitamos precisamente para hablar de ese proyecto de ley vamos a sacar conclusiones para ustedes comunidad para no dejar esto así en vilo entonces el proyecto de ley de Clara Rojas no le vemos no para nada eso violenta eso no tiene nada de dignidad humana nada igualdad violenta los derechos los derechos además es por una u otra razón por dos razones una mujer abre las piernas o porque tiene hambre y ve la necesidad de sus hijos y la abre o porque también abre sus piernas por decisión propia exacto y hay que respetar bueno y eso hay que hay que respetar desde luego bueno entonces esto fue el primer tema base lo otro hemos dado un toque al general al país pues incertidumbre con lo que está pasando de mi lado Dora pues ha manifestado que por qué no nos sentamos a la mesa lo que estamos diciendo ya inclusive estamos estamos hablando es que este país de una nueva constituyente estamos hablando ya que la carta magna la que nos rige como sociedad otra vez la toquemos además ha sido tocada y manoseada todo el tiempo que han querido estamos sobre diagnosticados de leyes de marcos jurídicos y demás eso hay que reducirla a lo que es la constitución de Estados Unidos que yo preguntaba cuántos artículos tiene la constitución de Estados Unidos aquí tenemos artículos para todos artículos sobre el artículo incisos pero nada se cumple por eso es que desde que no tengamos la organización de ahí es de mire yo amo estos acuerdos ¿sabe por qué? porque nos falta un marco jurídico para todo eso no lo tenemos y podemos y tenemos la mejor constitución la mejor escrita la más bonita se podría decir que la más humana pero no tenemos marco jurídico para que esas cosas se cumplan y todo el que llegue hágalo con ella no la tome como como la cenicienta de su servicio personal ¿sí? sino que la haga cumplir como debía hacerlo para toda la gente Dora María terminemos con algo algo bueno sí por favor porque es que nos fuimos entonces yo digo algo como me da culpa digo ¿qué fue lo que hablé? y pues sí tengo claro lo que hablé porque estoy consciente de lo que hablo pero sí me quiero dejar como una una cosa buena dime ¿qué hay por el teatro de Univalle? ¿qué hay así de bueno? pues te cuento que ahí no sé que hay bueno hay de bueno que tienen muchas obras pero yo hace ratico que estoy digamos como me tomé mis vacaciones del teatro porque también todo hay que hacer una reflexión frente a cómo estamos en las artes en el teatro con el tema de paz de violencia de cómo asume también las artes el tema del feminismo cómo vamos asumiendo esas cosas y eso nos va llevando también por otros caminos distintos pero que siempre el arte por lo menos vive en mí y desde ahí siempre tengo mi mirada frente a todas las cosas que hago y que y que proyecto y que digamos dinamizo ¿sí? y una mirada así pues desde desde la barrera digamos al petróleo Álvarez ¿cuál sería? ¡guau! bueno a mí la verdad el petróleo me encanta me encanta porque moviliza me encanta porque porque es un espacio digamos de paz es un espacio donde la gente se divierte o nos divertimos todos donde comemos cosas ricas ¿sí? pero que también es un espacio que yo personalmente he ido viendo que he estado como en todos estos años del petróleo veo que se comercializa la cultura pacífica pero de una manera digamos somos indebida y respetuosa creo que hay que respetar la comunidad pacífica y hay que respetar la cultura negra ¿sí? y eso tiene que ver con muchos aspectos que eso que mercantilizan entonces creo que eso no es no es bueno porque eso también con el tiempo va a ir generando también unos unos momentos en que en que la gente va a violentarse y va a tener ciertas respuestas que no van a ser debidas ¿sí? creo que hay que hacer un entrar en un tema de respeto y desde el mismo estado en la municipalidad y donde sea y desde los entes políticos vamos a tener que siempre hablar del tema del respeto de las culturas de la cultura indígena ¿sí? de la cultura mestiza de la cultura de las mujeres de la gente que está en su situación de discapacidad una diversidad que todos tenemos que caber hay una diversidad de cosas que hay que empezar a respetar porque la gente se ha ido juntando de acuerdo a lo que cree que es ¿sí? y ha ido descubriendo su propia cultura cómo se instaura en los espacios cómo se posiciona cómo participa y creo que en eso está trazada la clase política nuestra Bueno Dona María no alcanzamos a tener algo así de noticia importante para para decir nosotros pues gracias por habernos acompañado a la comunidad de corazón pacífico a ir Alianza Internacional de Radio 102 emisoras online en el mundo pero si llega un momento muy especial Dora María le voy a entregar a usted el arroz blanquita el arroz que crece haciendo crecer esta es una empresa con responsabilidad social esta es una empresa amiga de las aves esta es una empresa que rebajó el consumo de agua esta es una empresa ejemplo vallecaucana 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 médula vallecaucana arroz blanquita el arroz que crece haciendo crecer muchas gracias gracias Dora María Chamorro el amor es fuerza el amor es poder el amor es el poder de los poderes con amor todo tiene sentido ama hasta convertirte en lo amado es más hasta convertirte en el propio amor el amor es el remedio para todos los males de la humanidad eso sí el amor reclama sinceridad miremonos a los ojos frente a frente y ahí comenzamos miremonos frente a frente sembramos amor todos los días diariamente en cada acción nuestra no nos miramos con odio no nos metemos en ese codazo sembramos amor diariamente en cada detalle se imaginan ustedes cómo sería la cosecha gracias por habernos acompañado corazón pacífico desarrollo humano y ahí alianza internacional de radio emitiendo desde esta esquina del valle del cauca que vive el ritmo del pacífico que vive en cada acción